¿Quiénes corren mayor riesgo de tener enfermedades autoinmunes? Las enfermedades autoinmunes pueden afectar a cualquier persona. Aún así, hay personas con mayor riesgo, como por ejemplo, mujeres en edad reproductiva. Más mujeres que hombres tienen enfermedades autoinmunes, que a menudo comienzan durante los años fértiles, personas con antecedentes familiares. Al heredar ciertos genes, es más probable que se tenga una enfermedad autoinmune. Personas en contacto con ciertos factores ambientales, la luz solar, los químicos llamados solventes y las infecciones virales y bacterianas están vinculadas a muchas enfermedades autoinmunes. ¿Te gustó el contenido? Recuerda, puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como BeHealthPR y no te pierdas nuestras actualizaciones.